En la Escuela Especial, Ema Sepúlveda de Lobos, trabaja el profesor Ezequiel Coñumán Rojas, quien es el único docente de la región del Maule, seleccionado entre los cinco finalistas nacionales al premio Global Teacher Prize, reconocido como el Nobel de Enseñanza. Este profesor tiene 34 años de edad. En octubre, este educador y otros cuatro participantes conocerán el resultado del ganador o ganadora.